Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Oreando. Hoy en día todos usamos un móvil, ya sea para llamar, mensajear, navegar, entre otras cosas. Pero no solo esas cosas puedes hacer con él, hay algunos usos extras que tal vez aún no conocías de tu móvil. A continuación conoceremos algunos de ellos, 5 trucos de tu celular que aún no conoces. Número 5. Bloqueo para siempre. Si eres víctima del robo de tu móvil, lo que todos hacemos es bloquear el número llamando a la compañía telefónica. Esto no basta, pues solo bloqueará tu número. Lo que puedes hacer es solicitar el código de seguridad que todo móvil tiene. Con esto lo dejarás definitivamente bloqueado. Solo tienes que marcar asterisco numeral 06 numeral. Número 4. Microscopio. Pues aunque suene extraño, solo tienes que poner un lente adicional a la de la cámara de tu móvil. El lente lo puedes conseguir de los punteros láser. Y así de fácil podrás tener una visión microscópica. Este experimentillo no te tomará ni 5 minutos. Pruébalo. Número 3. Fotos acuáticas. Esta característica solo las tienen los móviles avanzados y por ende caros. Pero si te tomas unos minutos de tu tiempo, lo podrás hacer con cualquier móvil que tengas. Solo tienes que poner tu móvil en una funda de polietileno o solo cubrirlo muy bien con él. Debes tener cuidado que el lente de tu celular se note claramente. Y podrás tomarte fotos bajo el agua. Número 2. Seguridad total. Como sabemos, todos tenemos como seguridad una opción de bloqueo de pantalla y le podemos poner patrones. Pero el sistema operativo Android también te da la seguridad de reconocimiento facial. Y es mucho más seguro que cualquier patrón. Solo tienes que ver si tu móvil tiene esta característica. Y si es así, te recomendamos usarla. Número 1. Puertos de carga. Todos los móviles dependen de su cargador. Y obviamente, de su puerto. Si lo has notado, con el tiempo, tu móvil termina averiándose justamente por aquí. Esto pasa por el polvío que se adhiere en este lugar. Debes hacer una limpieza periódica. Solo tienes que poner una jeringa con su respectiva aguja llena de aire y soltarlo hacia adentro. Esto limpiará toda la cavidad de tu puerto de carga. Increíble, ¿verdad? Solo habrá que ponerlo en práctica.